Cuando hablamos de alergia muchas veces pensamos que las alergias habitualmente aparecen en la infancia, que sí que es cierto que con frecuencia aparecen en ese momento, pero también pueden aparecer en la edad adulta. De modo que una persona que no ha presentado nunca una anafilaxia siendo un niño, en edad adulta, sea por un medicamento, sea por un alimento o sea por la picadura de una abeja o de una avispa, puede llegar a desarrollar una anafilaxia. Gracias.